Y ya no me encuentro, dime dónde estoy porque me siento perdido Y ya no me encuentro, dime dónde estoy porque me siento perdido Todo el dinero que he ganado lo he perdido otra vez Se ha llevado lo que tenía en el pecho, me quiere joder Me quiere joder Estoy triste y solo llámame, me están buscando para joder Mis recuerdos pintados en la piel Aún recuerdo el día en que se fue Si me echas de menos llámame Si mañana muero olvídame Ya no te siento cerca Baby he vuelto a la mierda Dime que ya no te importa siquiera Voy a ser una super estrella Estoy tirado con el pelo en la cara pensando en ti, pensando en ti, otra vez Estoy tirado con el pelo en la cara pensando en ti, otra vez, otra vez La sangre roja yo te quiero moler Mi pelo rojo se abre a fuego también Vamos a follar, a perder el control, dime que vas a estar esta noche Sentimos el peligro, nadie más Tú y yo, hago dinero y los destruyo mi amor Si te muerdo quédate y renacemos Esto está lleno de gente, vamos lejos, tú y yo No sé dónde estoy, tengo tu culo pegado Blue roja, vámonos ya por ahí, tú y yo No queda nada en mi pecho, voy a llamar al pelo Estamos vacíos los dos, estamos ardiendo los dos Estoy tirado con el pelo en la cara pensando en ti, pensando en ti, otra vez Estoy tirado con el pelo en la cara pensando en ti, otra vez, otra vez La sangre roja yo te quiero moler Mi pelo rojo se abre a fuego también, vamos a follar, a perder el control, dime que vas a estar esta noche Solo tú y yo Estoy tirado con el pelo en la cara pensando en ti, pensando en ti, otra vez Estoy tirado con el pelo en la cara pensando en ti, pensando en ti, otra vez Ahora se ha llegado al pelo en la cara pensando en ti, otra vez Gracias.